En Las Vegas, Nevada amigos, estamos en vivo, esto es Boxeo Mundial Telemundo. En vivo directamente desde la Hacienda Hotel y Casino en Las Vegas, Nevada. Esta es nuestra pelea estelar. Aaron Blake, el ex campeón mundial mediano, se enfrenta a Juan y Díamín Hernández de México a 10 asaltos en la división de los semicompletos. Donde viene a ser el regreso. Y aquí tenemos la información de ambos pugilistas, 5 años de diferencia que favorecen al mexicano Juan y Díamín Hernández. La estatura la tenemos ahí para Barclay, tenemos también el alcance. Está para Barclay, esperemos que lo pueda usar porque el mexicano se mira que está bien esbelto. Tremenda expectativa para este combate, amigos. Y bueno, ahí tienen a Barclay en cámara. Vamos, donde está el anunciador oficial, señor Dari Valdivia, adelante. Telemundo y Top Rank Boxing presentan la pelea estelar de la noche. Peso semicompleto, 10 asaltos. Este es el evento principal del día, light heavyweights, 10 rounds. El referente, Toby Gibson. Los jueces, judging at ringside. Jerry Roth, Dalby Shirley, Al Siciliano. En la esquina roja, con pantalón azul y blanco, con 25 victorias, 14 perdidas, 18 victorias por knockout. In the red corner, with a professional record of 25 wins, 14 losses, 18 wins by knockout. Pesando 182 libras, at 182, de Ensenada, México, Juan, Edie, Amin, Hernández. En la esquina azul, con pantalón negro y blanco, con 24 victorias, 7 perdidas, 16 victorias por knockout. Pesando 176 libras, at 176, the South Bronx, New York. El ex campeón mundial, Peso mediano. The former middleweight champion of the world, Aran Blaine Barclay. Okay, I'll give both of your instructions in your respective dressing rooms. I'm going to reiterate. No late punches after the bell, no hitting the man while he's down. Give me a clean, quiet inside. Good luck to both of you. Novi Gibson, el refor del combate, impartió instrucciones. Ya lo habían hecho en los vestuarios correspondientes. No quiere golpes después de que suene la campana. Le desea la mejor suerte a ambos. Y que sea un estupendo combate. 10 rounds, amigos, en la división de los semicompletos. Suena la campana, se inicia la tarea. Altre y pantalón negro. Empieza a castigar durísimo por esa izquierda a la zona hepática. Nos decía precisamente Edie Amin y Hernández que necesita entrar a la corta distancia. Y saca los brazos sin tratar de conectar a este grandote. Le tiene mucha diferencia en esta tarea que hace la izquierda. Y Edie Amin y Hernández lo manda en retroceso a Barclay. Sí, Barclay lo está haciendo bien. Vino con deseo de terminar este asunto rápido. Deseo en cuenta que Barclay se está moviendo de categoría. Él fue campeón de los medianos. Ganó el título de manos de Hearns. Perdió el título, el mismo título, contra Rubén Olivares. A mí, contra Manuel Pedro Durán. Después perdió, su última pelea la perdió con el Dark Destroyer. Nigel Ben. Y ahorita vino a hacer su aparición después de un año tarde en activo. Bueno, pues sí. Dice que ha meditado mucho y que, bueno, pues... Ha decidido retornar al boxeo y nuevamente intentar ser campeón del mundo. Está boxeando muy bien. Lo hiciendo en forma de tupén en este primer asalto. Sacando su llave izquierda, buscando, encontrando distancia, combinaciones vertiginosas. Solamente es objetivo este Idi Amin Hernández. Pero lo está haciendo bien a Barclay porque se está moviendo. Se da cuenta que tiene enfrente a un oponente con mayor libraje que él. Es más bajo y lo está haciendo con pases laterales a la distancia adecuada. Boxeando muy bien, caminando en los laterales. Le sacó ahí el gancho de izquierda que arrozó solamente la cara de Barclay. Que nuevamente empieza con esa combinación. Aquí neutralizó bien Idi Amin. Busca presionar, busca encontrar la corta distancia para poder desarrollarse a un verso mejor boxeo. Pero este movedizo y experimentado y sumamente técnico a Aaron Barclay. Está dando una superna demostración solamente temprano en este primer asalto. Este combate que está concentrado a tierra. Semicompleto, semipesado. El peligro es aquí permitirle a Idi Hernández romper la guardia y intercambiar golpes. Y bajar las manos como en este caso, en este golpe que acaba de conectar Idi Hernández. Que él no lo lastimó pero sí llegó a la quijada de Barclay. Sacándose ya con contundencia a Aaron Barclay. Y esa derecha acompañante causó daño. Engancho durísimo. Semiparanizó a Idi Amin. A derecha, el gancho soberbio de Idi Amin Hernández. Que hace reaccionar al público. Complegado que en este hotel, amigos, la hacienda en Las Vegas. Demada cuando está agonizando el primer asalto. Se convierte en historia home. Regresamos con el segundo round. La repetición forza. Soberbio. Sí, señor. El gancho a derecho. Otra vez en otro ángulo. Y Diamín Hernández a Barclay. Que tuvo un estupendo round. Ramiro ganó Alex. No sé cómo lo viste ese primer asalto. Sí, pero esos son los golpes. Esos volados de derecha que miramos esa repetición. Son los golpes que Barclay debe tener más cuidado. Cuidado con ese. Con esa izquierda en uppercut. Ahí está el cross de derecha de Barclay. Que está colocando los mejores golpes. Ya está permitiendo Barclay que Hernández rompa su guardia y se quede cerca. Él debe estar a distancia para evitar esos golpes tan cortos de parte de Hernández. Mejores combinaciones de Barclay. Pero este día, Diamín Hernández tiene un tremendo poder de asolución. Ha recibido contundentes golpes. Y ahí está. En el combate. Quería entrar a corta distancia. La tengo atrás. Mucho más espigado. Porque siente mucho mayor alcance por parte del campeón mundial mediano. Iron the play. La navaja Barclay. No está lo negro. Eso es lo que él debe de hacer. Mantener a distancia. Pero comete el error de quedarse muy cerca. Y al quedarse muy cerca tiende a recibir los golpes. Los actos descomponentes por la estatura de él. Barclay tiene que mantenerse a distancia. Usando ese jab. Sin permitirle a Hernández que se acerque mucho. Bonita combinación. Con el jab. Gancho de izquierda. Cortito. Durísimo. La acompañante de derecha. Todo llegó a destino. Sigue presionando hoy día. Amiga Hernández. Es verdad. Pero Caramba recibe durísimos golpes por parte del campeón mundial mediano. Ahí lo remeció con ese gancho de derecha. Otro más. Sigue sacando los vasos. Barclay está estupendamente bien preparado. Estuvo dos meses y medio en el gimnasio. La otra pregunta muy importante es que si la pegada de Barclay está bien adaptada para esta categoría. Porque acordémonos que él era un 160. Ahora está peleando en 175. Sí, empezó exactamente 176 esta mañana en el pesaje. 178 empezó su oponente Idiamín Hernández. Idiamín que ha pedido, bueno, que sobrenombre, mejor dicho, su nombre es Juan Hernández. Pero dice, no, no quería, no sabía quién era Idiamín. Pero le dijimos, no puedes pelear con Juan Hernández. Es un hombre que no es necesariamente de un boxeador. Así que te vamos a bautizar como Idiamín para que intimides al rival. Juan Hernández aprendió y dijo, bueno, ya se quedó con Idiamín. Ahora todo el mundo lo llama Idiamín Hernández. A la derecha de Barclay. Se cura bastante bien Idiamín Hernández. Entrando ahí un soberbio cross de izquierda de Aaron Barclay. En la acción, amigos, finalizando el segundo asalto. Se está convirtiendo lentamente en historia. Retornamos con el tercer round. La repetición por, miren ustedes, izquierda durísima de Idiamín Hernández. Y mientras siga tan cerca, va a ser peligroso. No, no, la acampada, amigos, estamos en el tercer asalto. Esto está pactado a diez rounds en la división de los semipesados. En el retorno, pantalón negro, el ex campeón mundial mediano, Aaron Barclay. Pues de ausencia, por el tanto, se a Juan Idiamín Hernández, este mexicano de pantalón azul. Tremendo poder de absorción. Mucho mejor boxeo por parte del ex campeón mundial. Sacando el yape cortito bonito en repetición. Se mueve muy bien en los laterales. Sigue encimando, presionando el mexicano. Sigo en Senada, México. Sigo campeón de México en ocho diferentes ocasiones. Ocho defensas exitosas. Hace sus tres últimos combates. La pelea fue hace dos meses y ganó contundentemente. Gran solvencia, Idiamín Hernández, que busca presionar. Persigue al ex campeón mundial alemán. Se mueve muy bien en los laterales. Buscando sacar el yape. Mantener a su oponente a distancia para poder realizar combinaciones. Esa volada de izquierda, señor Edelargo. No lleva destino. Dos bonitos ganchos de izquierda que llegan a destino por parte de Adenbach. Y lo hace muy bien. Entra, sale, sale a sus pasos laterales izquierdo, laterales derecho. Y eso es lo que debe hacer. No debe de apresurarse, no debe de desesperarse. Y mantenerse ya a su izquierdo y esa mano afuera. A la distancia de él. Exactamente. La esquina de Barkley lo está dirigiendo perfectamente. Es el ex campeón mundial mediano. Muy bien. Ahí cómo se mueve. Sumamente técnico Barkley en este combate. Sacándose ya a Itabarito. El upper cap de izquierda. La recta y derecha. Todo lleva destino. Se va presionando este valiente y durísimo mexicano. Y Di Hernández. Y Di Amiga Hernández. Pántalo azul. Un devastante viento. Recibe mucho castigo. Por cierto, un tremendo poder de la oposición. Y a tú cómo camina los laterales. Iron Barkley. Y que se mantenga así. Que lo está haciendo muy inteligentemente. Más técnico de los dos. Popsiando elegantemente. Ahí está. Bonita combinación. El 1-2. Perfecto. Sigue presionando este duro mexicano. La presión es incesante. La de Hernández. Oh, bonito. Bonito gancho de derecha. La izquierda que acompañó. También llegó a destino. Aquí otra. Bonita combinación. 1-2. Tres golpes consecutivos de Aaron Barkley. Aquí otro gancho de derecha. Pero ahí está la presión que impone Di Amiga Hernández. Un durísimo pugilista. Cómo absorbe el castigo. Ahí está. Neutraliza bien Barkley. Buen boxeador. Sí, señor. Suena la campana. Finaliza. Lo está haciendo muy bien Barkley. Manteniendo su distancia con jab derecha. Atente con jab. Luce sensacional. Ahí se que le quiera. Luce estupendo. Sigue caminando en los laterales. Izquierda, derecha. Apagues. Aquí tenemos la repetición, Ford. Sí, señor. Miren ustedes. La izquierda durísima que ingresa a la cara de Idi Amin Hernández. Dio Hernández. Recibió Hernández. No, y lo lastimó verdaderamente. Hemos escuchado el simbato. Amigos, se invita a los segundos a abandonar el cuadrilátero. Se va a reanudar esta pelea. Vamos a ingresar al cuarto round. Esto está pactando a 10 asaltos en los semicompletos, amigos. Aaron Barkley a la izquierda en su pantalla. Pantalón negro. Pantalón azul de México. Desde Nueva México, Juan Dígame Hernández. Gracias. 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 Gracias.